Todo comenzó por estos mangos, benditos mangos que me los regaló Darwin y ya después yo... ¿Y por eso? Ay, no sé qué hacer, tío, no sé qué hacer. Pero fíjese que vaya allí, problema de Juan, fíjese, ¿por qué Juan? No, es que mire, yo estaba pelando los mangos, se los serví y comimos y él todo medio raro conmigo y ya no quiso. Ya después estábamos conversando ya después de todo eso, ya que nos íbamos a acostar. ¿Y de allí? Y no, y vengo yo y le digo, se me suele decirle Darwin. Ah, usted se lo mencionó. Y entonces Juan ahí se sentió mal. Y entonces quiere decir que por eso se salió de la casa, ¿no? Ya de ahí yo lo busqué en la mañana y ya no lo encontré y dije yo, tal vez salió, no sé, siempre salía a buscar el pan y todo. Entonces yo por eso lo que hice fue buscarlo a ver dónde estaba. Lo vine a buscar, créanme que ni él ni siquiera ha desayunado por andarlo buscándolo. Y vengo y dado la casualidad me lo encuentro ahí justo con Rene. Pero platico con él. Pues eso estaba haciendo y todo bien ebrio y empezaba a recapacitar. Estaba hablando conmigo y estábamos ya tranquilas las cosas cuando después de repente de nuevo se me sale decirle. Ah, porque tuvo la culpa, cometió error para decirle a ti. Pero no me lo sentara, tío. O sea, yo sé, la regué, yo sé, yo la regué ahí. Pero usted le hubiera dicho que la perdonara porque salió de arriba. Vamos, los carreros. Pues sí, porque fíjese que éste, eso no son a nivel de vuelo, así que solo peleando. ¿Qué era qué? Siente mal, dijo. Me siento mal, tengo ganas de explotar, de, 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 de. Descansa en la piedra, mire. Porque, pues sí, uno, fíjese que así como usted me cuenta, siente usted bien mal, ¿verdad? Pero fíjese que vaya sentadita usted, fíjese que se puede desahogar lo que siente. Y entonces fíjese que porque si uno no desahoga eso, fíjese, está con aquello por dentro del corazón. Créanme, tío, que no hubiera que no. ¿Te sientes bien mal? Sí. Yo no quiero que solo por una tontería vaya a Juan a terminar conmigo y eso yo no lo quiero. Yo no quiero que eso pase. Pero tal vez fíjese que recaciste Juan, ¿verdad? Y la busque de nuevo, que la perdones. Pero imagínese la solución que era, yo nomás voy a ir a tomar. Se encontró bien encerrado él, ¿verdad? Que a yo más fácil dijo él, voy a tomar mejor. Porque se sintió bien triste él, ¿verdad? Y entonces él pensó salir bien y ir a tomar. Y eso no es muy bueno, que ir a tomar. Yo no sé. Porque los pensamientos son bien malos. Pero nada le costaba quedarse en la mañana y conversar conmigo. Nada le costaba. Mira, desagüece, ay, voy a ver si busco unos palitos yo. Ahí están una rama. Ya voy a regresar, dijo. Ay, desagüece, dijo, lo que sientes, dijo. Ay, por Dios. Ay, desagüece, 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 ay, desagü Gracias por ver el video 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 Carito Carito